De vuelta con más informaciones, acogiendo la solicitud del Ministerio Público, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional declaró el caso complejo y dictó 12 meses de prisión preventiva para 8 de los 10 imputados en la Operación Búfalo NK, acusados de formar parte de una red de narcotráfico internacional con ramificaciones en Colombia, Puerto Rico y la República Dominicana. El juez acogió totalmente lo solicitado por el Ministerio Público, se envió a prisión preventiva a todos los imputados con excepción de las dos personas que admitieron la culpabilidad y el Ministerio Público le pidió una medida de coerción diferente. De igual manera, el juez calificó la gravedad de los hechos por tratarse de tráfico internacional de drogas y dijo que las pruebas eran bastante contundentes con relación al rollo de cada uno de los imputados en esta organización. ¿A la dos mujeres qué se le impuso? Se le impuso garantía económica de un millón de pesos y presentación periódica, experimento de salida del país. El juez Rigoberto Sena ordenó prisión preventiva para Rafael y Noa Santana, alias El Cojo, Isidoro Rostestan o Rotestan Clas, Juan Bolívar Hernández, José Antonio Toribio, Juan Enríquez Taveras, Severiano Núñez Pichardo, Robert Nicolás Acosta Adames y Cristian Esteban Alcántara Javier. Asimismo, el tribunal dispuso como medida cautelar impedimento de salida y garantía económica para Germania Mercedes Natali Román y Marixa Fleite Santana, quienes deberán pagar 500 mil y 200 mil pesos respectivamente.